Estamos en el periodo de Tecnópolis y estamos inaugurando la exposición del concurso de innovaciones INNOVAR, que es una de las instancias del concurso, es esta exposición que este año va a durar entre el 10 y el 13 de noviembre y donde se exponen proyectos que fueron seleccionados entre todos los proyectos presentados que se distinguen por su calidad, por su capacidad innovadora, su capacidad para resolver alguna problemática especial de la comunidad, por contribuir en general a mejorar la calidad de vida de la población a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología a nuevos productos o procesos. Este año además estamos de cumpleaños, de aniversario, cumplimos 10 años continuados de llevar adelante este concurso y esta exposición y tenemos además de la exposición anual un sector donde hacemos una retrospectiva de todos estos 10 años. Hemos seleccionado algunos proyectos que tienen características particulares, que se han destacado por el tipo de proyecto, por el proceso que han hecho después de pasar por el concurso INNOVAR y los tenemos aquí exhibidos junto con sus dueños, con los protagonistas de estas historias. Los invitamos a todos los que tengan ganas de contactarse con la innovación, con ideas originales, con resultados de investigación de los laboratorios que llegan a transformarse en un producto, a que visiten esta exposición de INNOVAR aquí en Tecnópolis.